¡Uno, dos, tres, ¡espera! ¡Hey DJ! ¡Alza el volumen! Para que escuchen lo que sabemos y se eduquen Esta canción con mucho cariño ¡Eso! ¡Agarraditos! ¡Qué bonito! Este es el cariño grande de Ángel Cuaraca ¡Para mi chanta bonita! Yo no soy del todo pobre, tengo juventud De dinero, tu amor, compraré Y te despreciaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud De dinero, tu amor, compraré Y te despreciaré Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? ¡Sí, señor! ¡Que te quede claro! Valgo más que tú, porque se dice querer No como tú piensas ¿Cuánto más lejos yo estaba de tu gran amor? Me pagaste con traiciones a mi corazón Me voy sin tu amor ¿Cuánto más lejos yo estaba de tu gran amor? Me pagaste con engaños a mi corazón Me voy sin tu amor Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? Valgo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? ¡Ey! Para muestra un botón Tu mejor amiga y tu hermana Son las que lloran por mí Ya te aviso de una vez Por si no diste cuenta ¡Ajá! ¡Porque valgo, pues! ¡Otra vez! ¡Venga! Cuando más lejos yo estaba de tu gran amor Me pagaste con traiciones a mi corazón Me voy sin tu amor Cuando más lejos yo estaba de tu gran amor Me pagaste con engaños a mi corazón Me voy sin tu amor Algo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? Algo más que tú, porque se quiere Por mi gran cariño, ¿cuántas llorarán? ¡Ey! Con esta canción Bailamos hasta el amanecer Pálmate arriba, pálmate arriba ¡Eso!